A ver, un parkour con esta mierda de moto Pero mierda, eh Con mayúsculas Pero que mierda, ni que mierda, si esta guapísima la moto Si, tío, pero... Bueno Esta guapísima, chaval, mira todos los espejos que tiene, tío Mira, eh, eh, para verte bien Escucha, creo que es por ahí, creo que es por ahí, eh Tiene todas las pizas, mira el puto zoco A ver Lo tenemos Oye, pues si la gente piensa que me he cogido otra moto No, llevo la misma que está su turno a la solación Lo que pasa es que zoco nunca la tuneo en su día No, si me olvido A mí es porque me abrió el stratus Eh, y lo bonita que te ha quedado Es que macho, pero esto se queja, se queja por vicio Ya ves, tío, es que es un quejica, macho, de verdad ¿Tú aves este? Si es verdad Si es verdad Falsas esperanzas de more La moto es que es la leche, eh, tío Si, la leche con cebolla La leche con cebolla Este cabrón me quiere tirar Mira ¿Pero dónde vas? ¿Pero quién quiere? ¿No era para abajo? No, aquí hace el arito este Si, si, para abajo Escúchame, y esto Me hago aquí un wallrace en un momento No hay huevos Eres el más tonto ¿Pero qué hablas? Los últimos serán los primeros ¿Tú no vas a escuchar eso? Si yo me caigo aquí es una fucking puta Lo que pasa es que como esto va tan despacito Se controla bien Bueno, esto es porque tú vas despacio y voy a hacerlo rápido Pues venga, lo rápido Yo estoy haciendo rápido, lo que pasa es que tengo un lento delante Entonces lo estarás haciendo despacio ¿Quieres que te tire? Pues no, la verdad es que no Ah, vale, vale, que es Abel, vale Entonces sí, tíralo Sí, sí, sí Tíralo con mi ganas A ti te tengo lejos Vale, ¿y ahora qué? Veo el punto Veo el punto Bien A ver cómo vais Que os vea Menos más que no hice cuatro, porque ahora mismo estaríamos muertos, ¿verdad? Joder, pero doscientos veces Se me ha ocurrido una cosa No te tiras desde arriba, Stratus, tío, no sean mala gente No, 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 me voy a tirar desde arriba, jamás haría eso de tirarme desde arriba Ya, ya Sí, yo, o sea que tú no la harías, por favor No Hola 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 Para, para, para Sí, sí, he parado, pero Vamos Vamos Se quiere tirarme de ahora aquí Toma No, te lo puedo tirar No Cáete Algunos se caerán Algunos va a intentar pasar No, mierda Corre, corre, corre Que gilipollas que soy Eh, que sepas que puedo volver, eh Sí, 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 claro que sí Que no, mira Bueno Tú a mí Tú a mí Toma No, otra vez, tío Tío, qué asco de moto No, no, no Si es que por tu puta, gracias No, no, no Ya me he tirado Oh, qué adelantamiento No, no, qué adelantamiento Qué opción Oh, tío, macho Ya, Zoco, vamos a darle una oportunidad a ver Espérate aquí Ya no, qué sucio se va Pavel, yo te voy a dar una oportunidad Que volar con esto es difícil Que hay que volar Que volar con esto es difícil ¿Volar con eso? Sí, sí, sí ¿Tío? Sí, sí Hostias Demasiada oportunidad Si está, yo creo Ah, esto Mierda Vale, a ver Aquí tienes una buena oportunidad Sí, sí, porque hasta que llegamos allí A ver Espérate Confío en mí No Mierda Buenísima Buenísima Porque justo he frenado Porque quería echar más para atrás Que ya le hay un poquito más de carrerilla Pero no me ha salido Vale, he corregido Ok Vale, vamos Vamos Vamos, vuela Vuela Vuela, mierda No, no vuela La mierda no vuela, desde luego Voy haciéndolo a la circulita Es más fácil, eh Ya, eso es lo que hago Hostia, caballito Vamos, vamos Ala, ala No me lo creo ¿En serio hay que hacer este looping? Vamos, vamos 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 No Y se cae, tío Que asco de moto ¿Cómo que hay que hacer un looping con esto? Eh, no, 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 no Parece que hay que hacerlo Pero luego no Ok, 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 ok Ahora sí que vuela, sí que vuela, sí que vuela Sí que vuela, sí que vuela Y... ¡Pum, pa! Vale, mía ¿Volaste? Joder Volé Ya estás arriba, ¿no, Abel? ¿Y ahora qué hay que hacer? Eh, lo que te he dicho Acuérdate de mis palabras ¿Qué? Parece que hay que hacer un looping Pero no Pero no Pero sí Aquí se puede hacer, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Habéis llegado allí? Sí Vuela, vuela Hostia ¡Vuela, vuela! Que sí, que sí ¿Cómo voy a volar? Con el circulito Chorral Toco Si hay que volar No me faltan meses ¿Qué? Perdón, que no hay que hacer el looping Hay que... Bueno, sí, sí que hay que hacer el looping ¿Qué coño? No me vuela el looping No me vuela tarde Que te he dicho que no hay que hacer el looping ¿Entonces? ¿Qué inclinación era? Eh, girando con la izquierda, Stratus A 20 grados A ver Stratus, girando con la izquierda A mí no me ha sacado Pero que... Stratus girando con la izquierda Ah, bueno, vale, pero hay que subir esa especie de medio looping Ah, bueno, sí A eso voy, a eso voy, tú No, no, no ¿Cómo que no? Stratus, Stratus, está muy, muy Eh, mamón Escúchame ¿Ahora por dónde? ¡No! ¡Mierda! Me he caído aquí, tío Como digo los videos Estoy súper perdido, tío Pues espérate Y ahora te cuento por dónde es No, tío Ya lo busco, ya lo busco Eh... ¿Has llegado, eh? Sí Sí ¿Y dónde está el punto ese? Arriba Tienes que subir El looping ese que está con el turno Ah, pues sí, ya está, coño Es que yo creo que pregunta por preguntar No, pregunta por el siguiente Ah, pues el siguiente no me ves que estoy aquí Que aún no he llegado Esto me pilla Es que... Es que este haber es para matarlo a veces, eh Lo es, lo es ¿Ya has pillado el punto, Zoco? Eh, sí, sí, sí Vale, ¿está aquí a punto? Sí, no, es que me había metido por otro lado, tío Oye, está guapo esto, eh Con la motito esta No, no Está chulo, el parkour está guay, tío No sé que iba a ser así más tan Oh, me he caído Oh, vaya Que de todas maneras Es lo que te digo Que... A ver Que buena es esa, ¿eh? Que es lo que me dices A ver, cuéntame No sé, me resulta un poco extraño esto, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? Sí Ah, sí Buenísimo No, me cago en la mierda de él ¡Dios! De Dios, te cago No Escúchame, que rara de la aparición esa ¿Qué cosa? Que aparece estorcido, tío Tengo un respaldo aquí mal Y tengo que volver Ahora No, pero... ¿Te ha levantado ya, Zoco? Sí, 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 es que me he caído Me he quedado al final de esto Es que esto jode mucho, ¿eh? Esto jode mucho, mucho Esto... Esto hace pupa, ¿eh? ¡Ay! Joder Joder Es que va inclinándose y girando Y joder, te joder Ya, ya, ya ¿Qué dices, Abel? No sé dónde está el punto Ah, creo que es aquí Seguir el camino No, no, no ¡NOOOO! ¡Mierda! ¡Tío! Es que se va para atrás la moto Esta partecita Esta parte puede ser la más difícil Sí, sí Sí, joder Me caigo en la parte más Venga A ver Nuevo intento No, pero es que tienes que echarte para atrás, ¿eh? Y ponerla bien recta No, no, no Va en serio, va en serio No, no, no No, no, no No, 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 no Esta moto cuesta mucho girar Ya, ya Esa es la más rara Y eso que tú no llevas 20 millones de espejos, ¿eh, Zoco? Hombre, pues con los espejos te ayudan Te ves más por atrás lo que te viene Ya, ya, pero es que yo te veo Bueno, está mal, ¿no? Ya estoy con vosotros Bien, 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 bien Si todavía no ganas, Abel Juan Poliño está en tercera posición ¿Viste, Abel? Eso es lo que más me cuesta, eso es lo que más me cuesta Si Cada día te veo Más ágil con el idioma Más duro de la ley Más duro de la ley Joder, que as... No Uff 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 Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Si me cae guay Hostia, que durba esa, ¿no? Uy, chaval Sí, pero más ch... La última es más chungada de todas Oye, escúchame una cosa Las maderas esas, como se buguean, chaval A ver, tío Ay, tío Ve, hue, hue, hue Maldito día Cómo se le va a pasar el cabrón del Stratus, ¿no? Ya ves, eh El Stratus es un parkourero profesional A ver Ya, ya, veo, ya Parcourero profesional De aquí yo no creo que pase, eh Tienes que tener mucha paciencia, ¿ves? Hostia, hostia No, si tienes paciencia Volando voy con mi motito de mierda Oh, vale, he caído igual Menos mal que no has GTA la carrera Si no, madre mía, que mala gente que seríamos ¿El qué? Que menos mal que no has GTA la carrera Si, pero ojo eh, que no has GTA porque no me ha dejado ponerla eh No, es que hay algunas que te deja estándar solo o lo que sea Si, 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 porque eso es el creador que ha dicho La quiero solamente así, only así y ya está Y punto pelota Y si la quieres de otra forma te jodas No, para que la gente no haga la guarda También, también En los parkour la verdad es que lo agradezco Si, y tampoco matar aquí A ver, a ver Lo chido es la habilidad No, porque ha pillado un trozo si iba recto Vuela Me la había pasado todo tío Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Ha rozado con un trozo de abajo tío Y me ha escupido Eh, en donde, en las maderas No, no, en el último El último giro Si, pero porque hay que girar muchísimo tío Que dices, que no, que no Aunque era recto No me lo creo ¿Qué? Me he quitado al Al límite de entrada ahí Ostias Vale Vale Si, pero ya lo hago deprisa corriendo Nada, a ver Las prinas nunca han sido buenas Bueno Ya no puede ser No, 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 no Si prinas ahí la has cagado Ostias, te acabo de ver pasar zoco Si tío Me está costando llegar Es que no huele tanto, no huele a la otra Ok Vale Oye, me molan tío Oye, si alguien hace un parkour dentro O conoce alguno Con la foto esta Vale 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 Vamos Buah chaval, intratable Mira, mira Pim, pam, pum Ahí está ¿Visto? Pim, pam, pum, pam Y plascaplas A ver Voy a ver a la vel Como va, a ver En su hazaña A ver Lo lleva Son momentos de concentración Ten cuidado con las maderas estas Que se bugean mucho, eh Pasa rápido eso Ese, ese, ese girito Pásalo rápido Vale Vale Si, ya Todo reto Rápido, rápido Que se bugea No, no, se está bugeao Pues intenta echar pa atrás o algo O yo que sé No Es flipante Es flipante tío Que putada Si a mi lo que me pase tío Se bugea Porque les salen los cojones Que putada Que putada No, pero escucha Pero a mi Yo no me cae de milagro ahí tío Puta mierda de maderas Se bugean cosas malas Pues después de eso a ver Ahí tenías que volar Hasta el tejado ese Que está justo ahí abajo de ti Con que caiga del tejado sobra Te ha pasado, te ha pasado, te ha pasado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque me gusta pasarme Pues yo Si me da igual Pero se ha quedado Pero se ha quedado afuera ¿Cómo se ha quedado afuera? Y luego de repente ha aparecido adentro Si, 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 si Que cosa más rara Que faena lo de la madera eh tío Eso es una putada eh Es una putada chaval Yo no sabía que eso se bugea El resto era más facilillo Si era eso Eso ya era todo seguir Subir Era caer aquí donde has caído Subir y hacer un caminito y ya está Ya no tenía más Joder Pero bueno Bueno hombre Mi FangioBots estrella con victoria Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco